Salud Néstor Ramello, colega de mi alma, compadre con los sueños, yo ya le canto acá Y largue cuando guste, que el pueblo dara palmas, Brian feliz cumpleaños, te desea Nicolás Se va el rica Pucheta, se va el rica Pucheta, el hombre de Tierra del Fuego Arranco grande la servilleta de la especie, ahí está el rica, le va echando grande, le mira la cabeza El viejo lo mira a través de la TV Pública, tiempo, 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 tiempo de gireteada Ricardo Pucheta, el viejo lo mira a través de la TV Pública en Sauce Cuando arranquemos a su pago el primer fin de semana de febrero, el hombre trota y membriar y le improvisa Salud querido rica, hermano correntino, sabes de que venero por siempre tu amistad El pueblo que te aplaude, todo el pueblo argentino Y usted se lo merece, teniendo la bondad de ser un hombre humilde que anda en la jineteada Y hablando de los padres, Ramello en cuestión Nombró a Jorgito Utrera, la guitarra templada Que es el padre de Octavio, la verdad un alegrón Que es el padre de Octavio, la verdad un alegrón